¿Puede haber algo peor que un crimen sin resolver para causar terror y desconfianza a los habitantes del lugar donde ocurrió? En el vídeo de hoy vamos a hablar de los casos de Colonial Parkway. El inicio de esta historia empezó un domingo, el domingo 12 de octubre de 1986, cuando los cuerpos de Rebecca Andowski, de 21 años, y Kathleen Thomas, de 27 años, fueron encontrados dentro del auto Honda Civic modelo 1980, propiedad de Kathleen. El auto se encontraba estacionado en Chitham Annex, una base naval ubicada cerca de Williamsburg, Virginia. Dentro del auto se encontraban sus bolsos y dinero, lo que descartaba la posibilidad de un robo. Durante la autopsia se encontraron marcas de cuerdas en las muñecas y el cuello de las jóvenes. No había evidencia de agresión sexual. Entre los dedos de Kathleen se encontró un mechón de cabellos, lo que indicaba que podría haberse enfrentado a quien las atacó. Sobre los cuerpos y sobre el auto habían derramado combustible. Esto posiblemente con la finalidad de ocultar huellas o para incendiar el auto con los cuerpos dentro. Algo que no se hizo. Casi un año después, en septiembre de 1987, la camioneta Ford Ranger negra de David Nogblin, de 20 años, fue encontrada estacionada en el refugio de vida silvestre Rage Island. Tenía la radio y los limpiaparabrisas encendidos. David estaba con Robin Edward, de 14 años. Al no tenerse novedades de ellos y encontrarse la camioneta de esa forma, se inició una búsqueda. Tres días después, el padre de David, que se encontraba con un grupo de rescate, encontró los cuerpos de Robin y David. Los dos habían sido asesinados a tiros. Richard Kate Cole era un joven de 20 años y Cassandra Lee Haley, una joven de 18 años. Eran dos estudiantes de la Universidad Christopher Newport. Su primera cita fue una fiesta universitaria en Newport News, una ciudad del área metropolitana de Hampton Roads de Virginia. Se dirigieron hasta el lugar en el auto Toyota Celica Rojo modelo 1982 de Richard. Al no volver a sus domicilios, se reportaron como desaparecidos el 10 de abril de 1988. Al día siguiente, se encontró el auto de Richard en un paso alto del río York. Dentro había solo alguna de las prendas de ropa, pero no había rastros de ellos. El 5 de septiembre de 1989, Daniel Lauer, de 21 años de edad, viajaba en un auto Chevrolet Nova modelo 1972 color dorado, junto a Ana María Phelps, de 18 años. Iban hacia Virginia Beach cuando desaparecieron. Ana María era la novia del hermano de Daniel para ese momento. El vehículo fue encontrado abandonado en el condado de New Kent, en una parada de descanso bastante alejados de su destino, incluso yendo en una dirección errónea. Poco más de un mes después de ser vistos por última vez, el 19 de octubre de 1989, fueron encontrados los cuerpos de Daniel y Ana María por unos cazadores en una zona boscosa, no muy lejos de la parada de descanso donde el auto de Daniel había sido encontrado. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y al menos a uno se le notaba heridas cortantes. Debido a la ubicación de estos asesinatos, y también la presunción de asesinato en el caso de la pareja desaparecida, a estos hechos se los empezó a mencionar como los asesinatos de Colonial Parkway. Colonial Parkway es una avenida de 37 kilómetros que une los tres puntos del Triángulo Histórico de Virginia, que son Jamestown, Williamsburg y Yorktown. Parkway está principalmente destinada para hacer turismo. Tiene límites de velocidad de entre 55 a 70 kilómetros por hora dependiendo los tramos. Se cruza con otras rutas, pero no tienen intersecciones, por lo general pasan por puentes o túneles. Las investigaciones de los asesinatos no tuvieron avance durante años y se presupone que fueron causados por un asesino serial, aunque muchos discrepan que sea una sola persona la autora de estos asesinatos. Los casos de Colonial Parkway fueron tratados en diferentes programas de televisión, series y podcast durante años. En el año 2007, durante un programa, Pam Coronado, una investigadora psíquica, aseguraba que los asesinatos estaban relacionados entre sí. En el año 2010, se encontró una nota escrita dentro de una caja que había sido tomada de la casa de Ana María Phelps. La nota sin fecha, supuestamente escrita por Ana María, mencionaba que se iba a reunir con alguien en una camioneta azul en una parada de descanso. Eso podría explicar por qué el auto de Daniel con quien viajaba se encontró en una parada de descanso. La policía de Virginia aseguró que esta pista había sido investigada en su momento, pero un investigador de los asesinatos de Ana María y Daniel, que trabajó en el caso en 1989, le comentó a un periodista del canal virtual 10 Wabi TV que él desconocía sobre esa nota. En junio del año 2010, los familiares de las víctimas buscaron ayuda en un ex detective de homicidio llamado Steve Spingola. Según la investigación de Steve, los asesinatos son obras de diferentes asesinos. Y es más, llegó a la conclusión que los primeros asesinatos, los de Kathleen Thomas y Rebecca Dowski, están relacionados con las muertes de Lolly Winans y Julie Williams. ¿Quiénes eran ellas? Bueno, Julian Williams tenía 24 años y Lolly Winans, 26. El 19 de mayo del año 1996 salieron con su mascota a pasear por el Parque Nacional Yenandoa. Unos días después fueron reportadas como desaparecidas. El 31 de mayo los guardaparques encontraron el vehículo abandonado de la pareja y buscando por los caminos cercanos encontraron el campamento de la pareja. Ambas habían sido asesinadas. En el año 2009 se descubrió que muchas pruebas que se tenían guardadas no se habían analizado para buscar rastros de ADN. Hasta el día de hoy no hay una persona detenida por los asesinatos de Parkway. Tampoco se sabe si realmente es un asesino en serie libre o es obra de más de una persona. Si uno lo piensa, no sabe en realidad que es más terrorífico. Saber que hay un asesino en serie libre o más de un asesino libre. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados.